¿Sabes qué más, Mavi? ¿Por qué no toca de nuevo el timbre? Porque parece que no lo escuchan. ¿Qué están haciendo, Quiebre? Ay, es que venimos a hablar con la persona, por lo que no con la empleada de la casa. Así que mira mejor. Silvia, por favor, no hagáis más daño a esta familia, querid. Por favor, te lo digo. Oigan más, flaca, si no le vinimos a hacer daño a nadie. Soy un tira, Cuario. Mira, vinimos a aclarar una cosa, nada más. Y yo no voy a moverme de aquí hasta que no llegue la Mónica. Sí, pero ¿cómo se les ocurre tocar el timbre de esa manera, por favor? Ay, sea, consuegra, ¿pudimos charlar un reto así? Lo siento, pero ahora estoy ocupadísima, va a tener que ser en otro momento. Yo que tú me quedaría y escucharía lo que venimos a decirte, Mónica. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barrera. A pesar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Aunque estemos distritos bordes de esta maldita escala social. Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos vuelve a parar. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barrera. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Aunque estemos distritos bordes de esta maldita escala social. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El hijo del Jonathan no tiene nada, una sola abuela. Así que te quería aclararte que yo me voy a hacerme cargo en la mitad de los gastos médicos de mi nieto. ¿Te guste o no te guste, flaquita? ¿Estamos? Disculpa la franqueza, Silvia, pero el hijo de la Javiera no necesita ayuda de nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Nos tiene a nosotros? A ver, para que usted vaya cachando, papi, el Jonatancito Junior soy yo. Así que me corresponde colocarme con algo, ¿o no? No es obligatorio para nada. O sea, además que tiene que ponerse, vos. ¿Por qué no se han mejorado? Oye, vos no sois nadie para darme órdenes a mí, ¿tamos, Erika? Y vos, flana, más vale que aceptís que los coloquemos con la mitad de los gastos médicos de mi nieto. Ay, si no, ponimos dos a la franqueza, es para eso que nos sobra, vos. ¡Permiso yo, los voy a dejar aquí! Oye, es ahí que para, no hemos terminado nada de hablarnos ocha. Y no me gusta nada que me atiendan aquí afuera, así que más vale que abráis la puerta, ¿está, amor? Sí, hombre. Ábrele la puerta, Erika. ¿Estás segura, señora Muni? Erika. Que abráis la puerta, te dicen agilado. Buenas, tranquilos, loco Jonathan, ¿qué estás haciendo acá? Armada, si hay niños son de paz ¿Algún problema, son únicas? No, 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 loco ¿Estás segura? Sí, te están diciéndote que ni uno, loco Entremos para adentro Pasemos adelante con seguridad Sí, vos, de repente ganamos con la once Nada, nada Ni una palabra de esto, Bruno, ¿me entienden? Todas las horas canceladas Todas Están mostrando su descontento Ayuda, pero se les está pasando la mano por Dani Además que son tontas porque ¿A dónde van a encontrar un dentista tan regio y tan estupendo Que además la atienda gratis? Yo en ninguna parte, vos ¿Sí o no lo haré? Seguro, vos Gracias por subirme el ánimo Pero si es verdad, vos, Daniel Hasta cierto punto yo las entiendo Perdieron la confianza en mí Pero es que así no se arreglan las cosas, vos, Daniel Sí, pero no me voy a hacer mala sangre, ¿ah? Con un paciente que llegue se me arregla el día Chuta, Dios, te escucharé, Rita Si no ha venido nadie todavía No Es tonta la gente, José ¿Cómo esto, desperdiciar así la oportunidad de tener un dentista en el campamento? Son terribles, poco tolerantes Bueno, pero no todas las mujeres en el campamento piensan como ustedes dos ¿Y tú, José? ¿Qué pensáis de esto? Tú dijiste que lo tuyo era un problema, vos Y si es un problema se puede solucionar Por eso estoy en terapia No es fácil vivir con esto, es como una enfermedad Pero se puede superar Dime una cuestión, Daniel Y después de que te separaste ¿Has vuelto a tener pareja, o no? Ah Entonces no podéis saber nada Si lo hay superado o no, vos ¿Sabéis que yo quiero ser bien franco contigo? Mientras yo no sepa que Que la hay vuelto a embarrar Dilo, José Tiene un nombre Mientras yo no le vuelva a pegar a una mujer Ya, pues eso Mientras yo sepa que no la hay vuelto a forrar a una mujer Yo no tengo ningún problema con que te quede aquí en el campamento Al contrario, vos Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿eh? Y yo de que me lo hayan dejado hacer Lo que sigue Yo pienso que para ti va a ser difícil volver a tener una pareja, vos No, no ando buscando pareja No por el momento Sería muy responsable de mi parte ¿Sabéis qué, José? Perdona que me meta Pero yo ayo que el Dani es terrible y valiente ¿No cualquiera enfrenta así un tema tan peludo? No, yo no estoy nada calificándolo Al contrario Yo quiero que se quede aquí, vos Gracias, José Hola Hola, Rosita Llegué muy atrasada No, estáis loca Soy la primera en llegar Hola, José Hola, vos Y no hay más gente No, Rosita Todas las mujeres cancelaron su hora Ah Escúchale, esclarecer Si de algo le sirve Yo no estoy nada de acuerdo con la medida que tomaron las mujeres del campamento Gracias, Rosita Ven, ahí tenemos un motivo para celebrar Esto, gracias Bueno, y tenemos otro motivo para celebrar, vos ¿Cuál? Pero que lo diga la Déora, vos ¿Qué? Porque supongo que el Mauro no me mintió nada, vos ¿Qué pasó, Debbie? Ay, me corré radio la noticia ¿Qué? Nada, es que volví con el Mauro ¿Volví? ¿En serio? Qué bueno Después me gustaría conversar en privado contigo Claro Cuando tengas tiempo Bueno Vamos, vamos, vamos La boquita Ah, sí Es mejor que se pongan de acuerdo rapidito, ah No es que don Bruno debe estar por llegar Ya te dije que no te metieras, poérico No te digas si a mi nana Oye, es que estoy hablando con Tarzano Estoy hablando con los monos, poos A ver, ¿en qué estás, Moniquita? Ah, ya me acordé, ya me acordé ¿Sabés qué? Me tenís que hacerme la lista Todos los gastos que hay tenido Los sumáis Y así me decís Para hacerte un chocoso por el 50%, ¿estamos? Mira, Silvia Yo espero ser lo más clara posible Mi marido No va a aceptar Ni un peso de usted Es decir Ni uno, ¿me entiendes? Escúchame una cosa, Monika El hijo que está esperando El Jonathan con la jalita Es tan nieto tuyo como mío ¿Sí o no, Javiera? Sí, pero eso no significa Que tengan que pagar Es que de a poco Lo están haciendo un lado Primero no dejan que paguemos Segundo, rechazan los regalos Que les demos ¿Cómo es la cuestión? Sí, eso lo sacamos de una tienda Así, entre camarones A mí me gustaría que el Jonathan Comprara los regalos con su plata ¿Y por qué no lo puedo ayudarlo yo? ¿Acaso a ti no te ayudan tus papis? Bueno, esa no es la idea tampoco Javiera, tú todavía estás en el colegio, linda Falta mucho Para que te podáis mantener el sol A poco a bit Bueno Yo creo que las cosas quedaron bastante claras Nosotros no queremos plata de ustedes Lo que no quiere decir Que no aceptemos que Jonathan Sea el papá de esta guagua ¿Estamos de acuerdo? Estupendo Así que ahora por favor les pido que se vayan Mira que yo tengo muchas cosas que hacer ¿Qué hacen estos delincuentes en la casa, mamá? Tiene que hacer como que se siente bien mal ¿Me entiende? Como que está a punto, a punto de desmayarse ¿Ya? ¿Entendió? Sí Aquí está su platita Y póngale, póngale harto Ahí vienen Ahí vienen A ver, más respeto con mi mami Si uno quiere que te saca a mirar de nuevo Ya, tranquilo Jonathan, por favor No, sí Lo que pasa es que con tu mami Estamos hablando acerca de nuestro nieto Que está ahí ¿Por qué lo recibiste, mamá? No, no, tu alternativa aquí Pero esto es el colmo ¿El papá lo sabe? No, ¿cómo no vas a saberlo? Es que nosotros los dejamos caer de sorpresa, ¿cacháis? Se van inmediatamente de mi casa A ver, ya me sé soy tan chorizo No, por favor, no me lo he irritado ¿Qué? ¿Qué tiene que defenderte tu hermanita? ¡Cállate, vago! ¡Quín para! Oye, ya, no arnen tanto atados Y los oros ya los vamos a irlo ya Mónica Esta mujer te tutea Acostúmbrate que somos familia, un flaco Nunca Problema tuyo nomás por lolito, ¿eh? Mónica, mira, cualquier cosa que necesitéis Ya saís, pues no os avisáis Y vos lo menos ya déjame pagar la clínica a mí Y vos lo cago, ¿eh? Ya, broquita, vámoslo Calmao nomás Sabela, hasta lo oído Hasta lo oído Por favor, Erika, acompáñalos a la puerta Sí, señora Mónica Y después vuelve, linda Sí, señora Voy a acompañar a mi nana ¡No! No Javiera, tú te vas ahora a tu dormitorio Ahora ¿Cómo es posible que los dejes entrar en la casa? El papá te dijo que no los quería ver más acá ¿Por qué lo haces? ¡Dispierte, señorita! ¡Dispierte! Hoy parece que la loca se le apagó la tele, lo que Ay, me siento mal, me siento pésima Oiga, ¿qué fue lo que le pasó, linda? Ay, no sé Ay, me siento media mareada No quiero ir a mi casa Bien, muy lejos, señorita No, vivo un poco más allá Oye, sí, loco, pregúntale si estamos rolleando No la molestía, la señorita ¿Quiere que la llevemos, señorita? Ay, sí, por favor Ya, loco Ya, levantémosla Oye, loco, ¿y nos vamos a salir los de la ruta? No importa, loco, si la señorita se siente mal, hay que ayudarla Yo la llevo No, voy Súbela, eso Ya, dállate la puerta Yo me voy al corriendo suyo ¿Ya se fueron? Sí, señora Munir Ay, gracias a Dios Estoy esperando una respuesta, mamá ¿Por qué permites que esa mujer y ese tipo entren a esta casa? Porque no podía atenderlo en la calle, ¿a quién? Porque no tienes por qué hablar con ellos Tu mami está muy nerviosa, quincito Tenís que ser más comprensivo con ella, ¿querís? No te metas, Erika No tendrías por qué estar escuchando esta conversación ¿Sabes, señora Munir? Yo creo que es mejor que ustedes dos hablen solos No, 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 Erika, por favor, quédate con nosotros Te prometo que no entiendo nada Le das permiso a la Javiera para que se vea con ese tipo Ahora pareces a delincuente ¿Por qué? Mira, Kim Yo sé que esta gente no es buena Es decir Yo sé que es gente distinta a nosotros Pero este muchacho Es el papá de ese niño Y esta mujer Es su abuela Pero si el papá te dijo que no quería saber nada más de ello Bueno, pero eso es lo que piensa tu papá Es decir que no estoy de acuerdo con tu papá Yo no puedo estar de acuerdo con tu papá Hay algo muy raro en todo esto ¿Qué tiene de raro, poquicito? Si el Jonathan es el papá de esa criatura, po? Yo te conozco, mamá Yo sé Que tú jamás vas a aceptar Que esa gente se mezcle con nuestra familia Dime la verdad La Silvia me está Chantagiando ¿Con qué? Es que ella sabe cosas ¿Qué cosas? Erika Sí, señora Es que yo no puedo hablar Por favor, dile tú Ay, no, 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 no Dile que es ¿Sabes lo que pasa? Que incito que Bueno, que la Silvia Supo que tu mami Engañó a don Bruno con otro hombre Llegamos, señorita ¿Qué? ¿Cómo se me siente mi profundo carmesí? Mal parece tu socio Míralo como está, po Porque a lo mejor quiere comporlo Bueno, obligue de cera Cállate, loco Don Julio Así te quería pillar, pedera ¿Cómo se te ocurre subir gente extraña arriba del camión? Usted sabe que esto no se puede hacer Y ni siquiera han terminado la ruta todavía Perdón, don Julio Pero la señorita se sentía mal ¿Y qué, vos crees que esto es una ambulancia? Uy, la dura, caballero ¿Sí? Si la viudí se desplomó en el suelo Cállate vos, cacho Si lo querés que te anote también Gracias, guachito Así que estaba enferma, enferma Fresca como una lechuca estaba No, don Julio Si nosotros recién la recogimos del suelo Déjate de mentir, Pereira Por favor Don Julio Podríamos llegar a un acuerdo Yo tengo una platita guardada para mi matrimonio, pues ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué, cómo? ¿Qué estás tratando de coimiar? No Que como la otra vez usted no hace todo ¡Cállate, te dicen! Escúchame bien Vos sabí que en esta empresa Te ha prohibido su virgente a Chaya los camiones Igual lo hiciste De esta no te salva ni Cristo ¿Engañaste a mi papá? No No, mi amor Yo no lo engañé, es decir ¿Cómo te explico? Yo Tuve un acercamiento con ese tipo Pero un acercamiento Que no pasó a mayores ¿Me entiendes? ¿Pensabas dejar a mi papá? No, no Quincito A tu mami nunca se le pasó por la cabeza dejar a Don Bruno ¿Cierto, señora Moni? ¿Y tú? Mientras mi mamá engañaba a mi papá ¿Tú le cubrías la espalda? Claro Claro ¿Cómo no iba a ser así? No, no Aquí la Erika nunca quiso que yo le mentiera a tu papá Aquí la única persona que mentió fui yo ¿Quién es ese tipo? Erika, dime quién es No, yo no te voy a decir nada de quién es Es que no vale la pena Aquí te acuerdas de decir Ese tipo desapareció de mi vida No Yo, por favor, perdón No No te toques Ya, Quincito Es que tu mami lo está pasando tan re mal Lo hubiera pensado mejor antes de engañar a mi papá ¿Y qué sacáis con condenarla, bebé? No sacáis nada Ni que la barralla está hecha ya Mira, Quincito Tu mami ya tiene harto castigo Con la culpa que llega en la conciencia de mi Y con el miedo terrible de perder al hombre que más quiere en la vida Así que a la Silvia se le ocurre hablar ¿Y el Daniel, oye? Se fue a su consulta La Rosita fue la única que se atendió, ¿sabés? Dale, cera La gente es bien tonta Igual tenés que atender a las puchicas Las mujeres del campamento son sensibles a ese tema, sabés Pero la gente es injusta, po, José El Daniel atiende a todo el mundo gratis Y la gente le da la espalda por algo que ocurrió hace cualquier rato Bueno Todos tienen derecho a reaccionar como ser Antojo Es que no te entiendo, José Tú llevas ahí cualquier rato trabajando con la gente Y sabés cómo ellos reaccionan El Daniel es un gallo atinado Pero parece que tú no estás ni ahí con él, ¿ah? Yo no puedo meter nada en la mano al juego para el dentista, ¿sabés? Apenas lo conozco Pero él ya se recuperó, po, José ¿Y tú por qué lo defendís tanto, eh? Por nada Sácame una duda, Lorena La oso noche que no llegaste Te quedaste con él Oye, así que lo van a echar del campamento Gracias No sé En todo caso Van todas las minas Furias, furias con él Oh, yo lo encuentro lo más raro que hay Encuentro que el Daniel es tan caballero No sé, pues, dentista Tiene auto, casa propia No me lo imagino golpeando a una mujer Pa' que veas, pues, esa cuestión pasa en todos lados Ay, en todo caso, yo te digo Yo trabajo con él y encuentro que él es top La media escoba que dejó el Ruli Eh Es como bien arrebatado tu pololo Sí Ya, pero no te hacía kío Oye, en todo caso, yo te venía a hablarte de otra cuestión Nada que ver Es que necesito pedirte una paleta Bueno, si yo te puedo ayudar, Felipo Ya, pues Tú Me podrías reemplazar en una pega que me salió a mí ¿Yo? Eh ¿Y qué tendría que hacer? Sí Pasé la noche con él Yo te voy a decirte una pura cuestión, Lorena El Daniel es un hombre grande, ya, po Con experiencia y harto carreteado que está, po No creo que tengo un vengatiza ahí Cuando yo supe que había trabajado en esas películas cochinas Me dio lo mismo Sin total Cada cual hace lo que se le antoja para ganarse la vida Pero cuando supe que tenía la mala costumbre pegarle a su mujer Esa cuestión no me gustó nada, ¿sabes? Él ya superó ese problema ¿Y vos cómo puede estar segura de eso? Porque lo conozco Acostarse con alguien no es nada conocerlo Se te está pasando la mano, José Perdona Perdona Además que tanto a ti nunca te ha importado lo que yo siento En eso te ha llegado a casa, ¿eh? ¿Tú crees que tú nomás te podías enamorar? Yo también puedo enamorarme ¿Estás enamorada al Daniel? No sé Pero me gusta Caleta ¿Hay algún problema con eso? No Lo único que yo no quiero es que te hagan daño nomás Yo sé cuidarme solita, José Gracias de todas maneras Su café Hola Contrólese, don Matías No quiero Usted es un hombre comprometido Ah, ¿quieres jugar? Juguemos entonces No No quiero jugar Pero yo sé No pienso esperar a que te den ganas de estar conmigo Yo quiero tenerte ahora Bueno, pero puede entrar alguien ¿Se le enfría su café? Matías Romina, voy a dejar solo, por favor ¿Qué pasó, Bruno? Perdió el remate, Matías ¿Por qué había mucho interesado? No, había solamente uno Pero ese tipo no dejó de ofertar Tengo que retirarme Lo perdí No sé qué hacer No sé qué hacer Romy Anoche me pasó algo muy extraño con Matías ¿Qué te pasó? Mira, cuando tú te fuiste Se puso súper frío Súper distante Te juro que era como Que estuviera en otro planeta ¿Va? Si tú me habías dicho Que eras súper buen amante El mejor que he tenido, Romina Pero Anoche estabas cambiado Parecía otro hombre Acuérdate que El hijo que andaba súper preocupado Porque tenía cualquier responsabilidad Sí Pero es que Eso nunca ha sido un impedimento Para Que lo pasemos bien en la cama Y A lo mejor Andabas pensando en otra mujer Ay, Romina Ay, Mariana Los hombres hacen esas cosas Pero Matías, no Cuando está conmigo Está conmigo Sabes que tú tienes razón Seguramente estaba preocupado Ya mejor apaguemos los computadores ya Que tronfino Ya ¿Cómo se te puede ocurrir pedirle a Raúl que viniera por la crema? Pues si ya sabía Oh, la Janita le tienes que haberle contado Esa cabra Está puro metiendo las patas a mí No te preocupes, Julio Yo ya hablé con los cabros Para que no hablen nada Ojalá Y déjate de tomar Contrólate, por favor Que después perdí los chivos Ay, pero si estamos celebrando Tu cumplea Mario 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 Hacerte un copetito No, respiro loco Si no creo que me quede mucho rato, ¿sabés? Que no te vayas a quedar a ver la sorpresa No, papi Que Jonathan me va a venir a buscar En cualquier momento Vamos a ir a dar una vuelta Ah, este cabrón está cargado al billete Encima su mami lo moja un resto De la media moto que le compró Oiga, suegra Suegra ¿Por qué la Janita no llega todavía? Ya a llegar ya no creo que se demore mucho Me salió una peguita ¿Sí? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué me preguntáis a mí? Es que usted no debería dejarla salir sola, güey Oiga La Janita, una niña bien educada Y sabe cuidarse sola, ¿sabés? Ya, 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 ya ¡Tenimos seis! Yo quiero hacer un brindis Por mi cónyuge aquí presente ¡Salud, cabrón! ¡Momento, momento, momento! ¡Momento, momento! ¡Momento, momento! Suegra Por favor, gracias Yo quisiera Suegra, por favor Quisiera hacer un brindis Por este pequeño gran hombre Este hombre que es capaz De dar todo Por la gente más necesitada Este hombre Que es capaz de invitarlo a ustedes A celebrar con él su cumpleaños Suegra Usted es la persona más maravillosa del mundo ¡Salud! 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 Oiga, don Julio Nosotros le teníamos una sorpresa ¡Mentira! 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 Y nosotros acá le tenemos un presente muy especial ¡Mentira! Porque usted, don Julio, es el mejor patrón de todos. ¿Cómo me equivoco, caballero? Lo que Don Lido esto quiere decir es que mi marido es el mejor patrono de los pobres del mundo. ¡Salud por el patrón de los pobres! Oye, 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 que traigan la sorpresa entonces. ¡Eso! ¡Atención, chiquillos! A las una, a las dos y a las tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡HAPPY BIRSDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRSDAY TO YOU! ¡Uh! ¡HAPPY BIRSDAY AMORCITO! ¡HAPPY BIRSDAY TO YOU! ¡Qué bueno que viniste, Daniel, porque tenía una palabrita que conversar contigo ahí! Toma asiento. ¿Sabéis que yo estoy re preocupado con lo que está pasando? Mira, no es que me quiera meter en lo que no me corresponde, ¿ah? Pero me gustaría saber qué te pasa a ti con la Lorena. ¿Por qué me preguntáis eso? Bueno, porque estuve hablando con ella y ella se mostró muy entusiasmada contigo, ¿sabes? Y la Lorena no es el tipo de mujer que se entusiasma con cualquiera, vos. Por eso me gustaría saber qué te pasa a ti. Mira, José, tú soy un hombre grande, así que no te voy a mentir. Yo no quiero comprometerme con ella. ¡Franquita! ¿Qué estáis haciendo en pelota, me tienes? ¡No, no! Tranquilito, papito, tranquilito. A mí me dijeron que tenía que venir a animar el cumpleaños a un caballero. No sabía que era el suyo, se lo juro. ¿Quién te dijo? ¿Desde cuándo que se está dedicando a hacer esa cuchina a usted? ¡No, no, si no me iba a reemplazar a una amiga, nomás! ¡Aquí a ponerte ropa, te dicen! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡Aquí a ponerse de ropa! ¡Esa viste, esa cabra! ¡Esa viste, esa cabra! ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Que hay que ponerse firme con la Janita, ¿se da cuenta? ¡Se da cuenta a lo que me refiero, que hay que ponerse firme con la Janita! ¡Salud, don Julio! ¡Aquí, saludo! ¡Ahora le siento enseguido, papi! Qué lástima que no tengáis intenciones serias con ella. José, si te dijera lo contrario te estaría mintiendo y no es lo que quiero hacer. Lorena es súper buena cabra, me ha ayudado mucho. Pero lo que sí tengo claro es que no quiero tener una relación sentimental. Yo no quiero que la Lorena sufra, ¿me entendí? ¿Yo no la voy a hacer sufrir? Ella no me habló de ti como si fuera cualquier persona, vos. Ella me habló de ti como si fuera ya alguien especial, vos. ¿Tú quieres que no la vea más? Bueno, esa cuestión tiene que decidirlo, ella no. José, la Lorena conmigo no lo va a pasar nada de mal, todo lo contrario. No, a ver, para, para. Yo no quise decir eso. No, si entendí muy bien lo que quisiste decir. Escucha una cuestión, Nadie. Si tú no tenías intenciones serias con la Lorena, no te metáis con ella. El futuro del verbo tener es... Voy a tener. No, pues Katherine, pero si lo acabas de decir. Yo tendré un vestido nuevo. Mira, yo tendré, tú tendrás. ¿Qué pasa, mi niña? Es que no tengo ganas de estudiar, Javier. ¿Pero por qué? Es que echo de menos a mi hermano, a mi abuelita. Esta no es mi casa. Aquí no me quiere. ¿Por qué decís eso? Nada que ver. Es cierto. Yo sé que a tu mamá no le gusta que yo iba acá. ¿Qué pasa, Aire? Es que la Katherine está con sueñito. Se quería acostar. ¿Cierto? Bueno, entonces... Aire, mi niña, anda para la pieza y te ponía pijama. Yo voy al tiro para allá, ¿bueno? Chao, Javier. Chao. Tiene pena, nana. Está de menos su casa. Yo no sé qué hacer esa hija, Javierita. Yo tengo que trabajar, equipo. No puedo estar pendiente de ella todo el día, ¿ve? Bueno, tenés que tener paciencia. ¿Necesitáis algo más, Aire, Bobita? No, anda, ¿dónde la Katherine, mamá? Me da una pena trofear, te hacía angustiar. Ya se me va a pasar, Bobita. Nana. Es que, ¿sabes que yo había estado pensando hoy? Si tú tenés tantos problemas con tus hijos, deberías pensar si te conviene quedarte acá o no. ¿Lo vais a pensar? Sí, pues lo voy a pensar. Buenas noches, Bobita. Chao. 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 Fue una excelente estrategia haber rematado ese terreno. De todas maneras, es una muy buena inversión. Bueno, eso es lo que menos me importa. Bruno no pudo comprarlo, por lo tanto, no tiene nada que ofrecerle a esa gente. ¿Es así o me equivoco? Es así, exactamente. Eres mi mejor aliado, Matías. Creo que ha llegado el momento de recompensarte. Mi única recompensa es poderme casar con la Mariana y ser parte de esta familia. Ah. Tú estás muy enamorado de mi sobrino, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ahora lo dejo porque justamente tengo que juntarme con ella. Yo te acompaño a la puerta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miso, espero tu llamada para que me cuentes cuáles van a ser los próximos pasos de Bruno. Por supuesto, dos veces. ¿Qué estás haciendo aquí? Alejandra Polet. Quiero saber quién fue el que te involucró en esta porquería. Una amiga, papito, ya le dije. ¿Qué amiga? Ya vos, repónale a su papi. La Débora. Esa cabra, el campamento. Ay, pero si yo siempre lo he dicho, Julio. Esa gente es lo peor. Vos no te tenís que meterte con esa gente, Alejandra Polete. Mire, suegro, usted tiene que prohibirle a Alejandra que siga viendo a esa mujer. Ay, Rulo, usted que no la admiraba tanto a ella. Bueno, ya no. Escúchame, Alejandra Polet, el borno. De hoy en adelante vos no habláis más con esa gaya. ¿Pero por qué, papito? A ver, ¿por qué? Porque esa mujer te ha llevado por mal camino. Primero juez del catálogo y ahora esto. Lo único que falta que le invita a trabajar en un café con piernas. Suegro, no lo diga ni en broma. Oiga, papi, usted no me puede prohibir. Mira, la Débora es la única amiga que yo tengo. ¿Te busqué, Ocha? Bien dicho. ¿Está escuchando lo que dijo su papi? Sí. Sigue nomás, papi. Uno se ha sacado la mugre por darte una buena educación y mira con el pastelito con que salí. Lo que pasa, Julio, es que esta cabra se la lleva aquí en la casa encerrada todo el día sin hacer nada, oye. Eso tiene solución. Déjame a mí nomás, Laura. Escúchame, Alejandra Polet. Desde mañana, vos empezás a trabajar con tu mamá. Perdón, suegro, pero ¿de qué trabajo está hablando? Yo lo llamé. ¿Para qué? Le pedí a Matías que viniera a informarme sobre todo lo que está pasando en Espacio Limpio, como tú nunca me cuentas nada. ¿Y cuánto le ofreciste para que hablara? Me estás ofendiendo, Bruno. ¿Tú desde cuándo que eres espía de Anselmo? ¿Cómo es posible que creas que te estoy traicionando? ¿Y qué es lo que tengo que creer? Vine a contarle a don Anselmo exactamente lo que tú le habrías dicho, ni más ni menos. Incluso me costó mucho convencerlo para que viniera. Este hombre es absolutamente leal a ti. Lamento que no confíes en mí. Pensé que te estaba liberando de algo desagradable, pero creo que me equivoqué. No, no, no. A ver, discúlpame. No, de verdad, perdóname. Me excedí, Matías. No, está bien, Bruno, sí. Yo te entiendo. Estoy sobrepasado por todo lo que está pasando. Si aceptaran mi propuesta, estarías mucho más tranquilo. Bueno, yo los dejo. No, no tiene por qué irte. Por favor, Matías. No, es que me están esperando. Buenas noches, don Anselmo. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, perdóname. Sí, no. ¿Sí? ¿A qué se debe tu visita? Vengo a hablar de negocio contigo. Espero que no sea demasiado tarde. Nunca es tarde para hablar de negocio. Adelante. Uy, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó, suegro? Yo escuché clarito que usted dijo que la suegra trabajaba. Dígame, suegra, ¿a qué se dedica? Dígame la verdad. Eh, eh, dile tú, pues, Julio. Eh, espéreme un poquito, Raúl. Espéreme un poquito. Usted, usted sabe que la Laura trabaja para los pobres. Y como hay tanto pobre, ella necesita a alguien que la ayude. Yo hago lo que puedo, pero usted sabe que mi trabajo es tan reabsorbente, poiga. Sí, po, Rulito. Lo que pasa es que trabajar por los pobres es como un apostolado, me cactáis. Claro. Entonces, esto te lleva mucho, mucho sacrificio. Y yo no lo puedo hacerlo solita, po. Claro, hay que tener una verdadera vocación. Sentir en el alma la necesidad de ayudar al próximo. Y yo creo que la Janita ya debería empezar con esta tarea por el bien de ella y del próximo. ¿No es cierto, Raúl? Afirmativo, suegro. Eso. Janita, usted tiene el deber sagrado de cumplir con los deseos de sus papis. Sobre todo ahora que don Julio está enfermito del pulmón. Ay, sí, además está enfermito del pulmón. Ay, te están re mal. Janita, nadie sabe cuánto tiempo más va a estar don Julio con nosotros. Así que usted, desde ahora, debe seguir con su apostolado. ¿Me copia? Es que yo no quiero trabajar en la calle, me dan lata. A ver, Janita, escúchame una cosa. Si usted quiere casarse conmigo cuando yo ingrese desde la gloriosa Escuela de Investigaciones de Chile, va a tener que demostrarme que es una mujer generosa. y caritativa como sus padres. O de lo contrario, olvídese de mí en este mismo momento. ¿Me copió? ¿Seguro que no querís que te preparo una agüita, José? No, chica, gracias. Desde que los cabros chicos se fueron, estáis comiendo repoco. Me tenís preocupada, ¿sabís? Te podías enfermar. No te preocupéis, ya se me va a pasar, ya. Tenís que cuidarte, pues, José. ¿Sabís qué? Yo creo que la que tenés que cuidarse soy vos. A mí no me gustaría nada que sufrieras ahí. Tú sabés bien por qué te lo digo, ¿no es cierto? Permiso. Buenas noches. Hola, mami. Sí, ¿qué tal calorita? Ahí andamos, Juan. Hola, flaquito. ¿No han dejado los cabros chicos? Ah, lo dejé con una babysitter, por loco, terrible y en cuidado. Así que no te preocupes, flaquito, ¿ya? ¿Pero cómo se te ocurre dejarlo con gente extraña por la resta, vos? Ah, no, qué cero. Ya, bueno. Vos sabés lo que así, pues, vayan a conversar tranquilos. Ah, no, flaquito, si es que yo te vine a verte a ti, vos loco. Te quería proponerte algo así, vos. ¿A mí? Sí, vos la dura. Mira, bueno, yo quería saber si es que a ti te interesaría trabajar conmigo así porque... Me las voy a dármelas de empresaria, ¿cachai? Permiso, Quincito. Pasa. ¿Necesitas ya algo? Puedo ser claro, Nana. Quiero que me ayudes a solucionar lo que está pasando. No puede ser que la Silvia esté chantajeando a la mamá. Chuta, yo sé que tengo un poco de culpa con lo que está pasando. Por supuesto que tienes la culpa. Eso ya lo hablamos. Es que yo no sé qué hacer para remediarlo, ¿sabés? Yo sí sé. Tienes que ayudarme a alejar a esa mujer de esta casa definitivamente. Cuento contigo, ¿sí o no? Oiga, Shalogi. Allí. Shai. ¡Socio! ¿Voy? ¿Qué hay que ir cualquier filete, loco? Sí, por loco, tenés que purotinar, ¿vos? ¿Vos hace cuánto andáis con los monas chantán? Nada que ver, por loco. Para que vos sepáis aquí las minas son llegar y llevar. ¿Y van a todas? Sí, ojo. Hola, chiquillos. Buenas noches. ¿Qué les sirvo? Tráete... Tráete dos cortos de whisky, pero del más puneto que tengáis. Ah, yeah. Sí, por loco. Oye, flaco. Sí, dime. Quería hacerte una consulta. Dime. Es que ando buscando una minita para este loco, pero no es cualquier minita, ¿cachai? No tiene que ser una loca así, una lady beauty entera rica, ¿cachai? Con experiencia, para que se haga zumbar a este loco. Eh, te vas, 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 te vas. Y si es cara, no importa, porque yo estoy invitando a este loco, estoy haciéndole un regalo, ¿cachai? Hay una mina que viene para acá, pero cobra súper caro, la de Panterúra. De hecho, la vienen a buscar puros viejos. Ya, o mejor. Oye, ¿y lo que igual sería hasta por aquí o no, eh? Andaba por acá, pues. Y ya, mamá. Y déjame mirar. Mira, ahí está. Y hasta por un viejo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene frontera, el amor no tiene barrera. A pesar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Aunque temo distintos bordes de esta maldita cara social. Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos puede parar. Aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Uy!